¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. Y mucho cuidado hoy porque vamos a hablar de mercado del Real Valladolid. Ha salido un nombre a la luz, me ha llegado una información y yo tenía que compartirla con vosotros porque el Real Valladolid por fin empieza a mover ficha en este mercado de verano. ¡Vamos allá! Lo primero que te tengo que decir es, si eres nuevo en el canal, no cuesta nada suscribirse y si eres de la vieja escuela, de la vieja guardia y ya estás suscrito, ese botoncito de like hay que reventarlo igualmente. Así que venga, un poquito de apoyo que además el último vídeo que he subido, que fue precisamente ayer, el de la vuelta de la afición al estadio, ha tenido muchísimo apoyo, muchísimas visualizaciones y es algo que a mí me llena. Se estaba hablando mucho del mercado de fichajes del Real Valladolid y precisamente se estaba hablando mucho de él porque estaba pasando muy poco, demasiado poco diría yo. Hay muchas fichas todavía en plantilla y es difícil que haya jugadores que se puedan incorporar porque primero hay que dar salidas. Bueno, pues parece que esta situación puede empezar a desatascarse un poco. El nombre que me ha llegado a mí a través de varias informaciones que comentaremos más adelante y en el que ha puesto el ojo el Real Valladolid no es otro que Borja Bastón. No es la primera vez que el Real Valladolid pone el ojo en este jugador, pero parece ser que esta vez, si todo va bien, va a terminar finalizándose este traspaso. Hace muy poquitos días, prácticamente horas se podría decir, salía la información de que el Oviedo apretaba por Borja Bastón que estaba muy interesado, que estaba a punto de incorporarlo y que estaba a punto de reforzar su delantera con él. Pero esta operación se ha interrumpido porque ha aparecido el Real Valladolid de por medio, ha mostrado interés por el delantero y de momento ha logrado paralizar la operación que estaba llevando a cabo el Real Oviedo por intentar incorporar a este delantero y ahora el Real Valladolid es el protagonista de este traspaso, es el que va a intentar hacerse con los servicios de este delantero. La información me ha llegado de fuentes muy, muy, muy cercanas del Real Oviedo y fuentes muy cercanas al Club Deportivo Leganés me han dicho que es muy probable, que puede ser muy asequible que esta operación se lleve a cabo. Pero obviamente ahora mismo todos tendremos en la cabeza lo típico de cómo va a venir Borja Bastón con los delanteros que tenemos todavía en el Real Valladolid. Bueno, pues precisamente la llegada de Borja Bastón podría acabar desencadenando que algunos de los delanteros que forman parte de la primera plantilla del Real Valladolid tengan que ver salida o acelere esa salida del club para precisamente que Borja Bastón sea la incorporación que quiere realizar el Real Valladolid en ataque para esta temporada. Es un delantero que, bueno, vamos a llamarlo de esta manera, ha tenido algunos altibajos en su carrera pero que yo creo que tiene un gran poderío aéreo, creo que puede venir muy bien para el Real Valladolid y hay una cosa que quiero dejar muy clara, esto pasa en todos los mercados de fichajes. Salen 30.000 nombres y luego las operaciones se pueden llevar a cabo o no. Por ejemplo, la de Borja Bastón por el Oviedo parecía que todo iba a llegar a buen puerto hasta que ha aparecido el Real Valladolid, ha prestado interés por este jugador y hasta ese momento se ha paralizado esa operación y ahora ambas partes están viendo, pues oye, si hay interés, si se puede llevar a cabo, si puede salir algo bueno de ahí y luego pues ya resolver flecos y ver si finalmente se puede hacer esa incorporación al club. No os puedo garantizar, bueno, ni yo ni ningún periodista prácticamente que esté dando noticias de fichajes de mercado que esta operación finalmente acabe realizándose, pero lo que sí que os puedo garantizar, eso es algo que tengo atado en firme, es que el Real Valladolid sea interesado por este delantero y que precisamente este interés del club blanquivioleta por hacerse con los servicios de Borja Bastón ha sido la causa de que se haya paralizado las negociaciones que tenía el delantero con el Real Oviedo. Ahora, como todo en esta vida, lo que toca es esperar, a ver si llega a buen puerto, a ver si se termina realizando este fichaje y también saber si a vosotros os ilusionaría la llegada de Borja Bastón y obviamente qué delantero crees que debería salir del Real Valladolid para hacer hueco en el ataque a Borja Bastón. Ponéndolo abajo en comentarios, vuestras impresiones, lo que opináis de este posible fichaje del Real Valladolid y sobre todo, estad muy atentos porque vamos a seguir muy de cerca el mercado del Real Valladolid, así que por eso te recomiendo que te suscribas a este canal, que le des un buen like a este vídeo y lo más importante, que estés aquí en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!